¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos hoy? Gracias por acompañarnos en la hora de inmigración. Les saluda Anthony Ray. Soy abogado y fundador de la oficina CRELA Internacional. Tengo más de 20 años de experiencia como abogado. Ayudamos a la comunidad latina con todo tipo de casos y asesoría sobre las de inmigración. Nuestra oficina se especializa en termites de visa de trabajo y visas por peticiones familiares. Tenemos clientes de todo Estados Unidos. Lauren. Hola, buenos días a todos. Me llamo Lauren. Yo soy uno de los abogados aquí en Ray Law International. Estoy practicando ley de inmigración para más o menos seis años. Si ustedes quieren dejar un comentario para decir hola, ¿cómo están? Que ustedes están acompañándonos. Pues, buenos días a todos. Y, Ana. Buenos días. Tengan todos bienvenidos a la hora de inmigración. Bueno, pues, una vez más por aquí compartiendo con ustedes. Hoy les tenemos, creo que uno de los temas favoritos de muchas personas, porque nos los piden bastante, es, vamos a hablar sobre cómo adquirir una residencia a través de un empleador. Pero, como todos los miércoles que nos conectamos para ustedes, si ustedes tienen una pregunta que no está relacionada con el tema o tienen una duda asociada con algún caso de algún familiar que no está vinculado precisamente con una visa de trabajo o una residencia por un empleador, están abiertos, siéntanse libres de poder compartir. Déjanos en tus comentarios cuál es tu pregunta específica. Antes de empezar, por lo menos, nos gustaría saber si nos están escuchando, si se escucha todo bien, si hay alguien acompañándonos. Este espacio es para ustedes. Déjanos un comentario abajo para saber quiénes están por aquí y también cuál es tu pregunta o la pregunta de alguien más. Comparte este video para que otras personas puedan tener la oportunidad que tú tienes de estar con dos abogados y, bueno, su servidora, que es la paralegal de la oficina de New Jersey. Gracias. Hola, Grace. Hola, Ano, Tokio. Ano, sí. Ano, Lauren, primera. ¿Cuáles empleadores pueden solicitar una tarjeta verde para sus empleados bajo las categorías de visa EB2 y EB3? Pues, bueno, muchos tipos de empleadores se pueden hacer estos tipos de peticiones. Básicamente, cada empleador se puede hacer este tipo de petición, pero el empleador necesita ser un empleador de los Estados Unidos. Un empleador de otro país no se puede hacer este tipo de petición. Si también este empleador necesita estar en negocios, no se puede hacer solo una compañía que está para hacer una petición de EB2 o EB3. Pero sí, básicamente, cualquier tipo de empleador se puede hacer este tipo de visa. EB2 o EB3 son muy grandes tipos de categorías. Entonces, muchos tipos de empleo se puede hacer este tipo de visa. Tenemos una pregunta. Hola, Grace. Su pregunta es, muchas gracias. Mi familiar fue deportado de los Estados Unidos hace tres años, pero le dieron castigo por cinco años. Quiere regresar para trabajar legalmente. ¿Qué puede hacer? Ana, ¿quieres tomar esta pregunta? Gracias, Grace, y gracias a todos porque nos están respondiendo. Ya tenemos varios olas. Eso quiere decir que están acompañando a varias personas. Muchas gracias. Grace, en relación a tu pregunta, bueno, lo primero es que lo que vamos a decirte es algo muy general. Necesitamos mirar bien el caso, tienes que llamar a la oficina definitivamente para que nuestros abogados, Anthony o Lauren, te pueda dar una asesoría más específica y ver cuáles van a ser las opciones. Si tu familiar tiene un castigo, pues, podemos empezar ciertos trámites, pero probablemente necesita cumplir el tiempo del castigo para poder aplicar a otro tipo de beneficios migratorios. Pero te invitamos a llamar para que podamos revisar mejor bien tu caso y así poder darte una respuesta más específica y detallada de acuerdo a la situación de tu familiar. Normalmente, si hay alternativas, si hay opciones, pero preferimos ver cada detalle para poder decirte 100% definitivamente la mejor vía para que pueda venir legalmente a Estados Unidos es esta. Tenemos por aquí también Heriberto Lizárraga, gracias por tu pregunta. Él dice, soy TN desde el 2007, ¿cuál sería la forma más efectiva para llegar a la green card? Green card, sí. Bueno, ok. Hola, Heriberto. Con la visa TN, depende de su empleador, hay opciones de obtener un green card cuando usted está aquí en visa TN. Cuando usted entra a los Estados Unidos, es muy, muy, muy importante que usted no tiene la intención de adjustar su estatus aquí en los Estados Unidos. Porque el visa TN no tiene intento dual. Pero si algo cambia, si su empleador, después de pocos años, quiere hacer la petición, hay cosas que podemos hacer de hacer este tipo de petición cuando usted está aquí en los Estados Unidos en esta categoría. También el primer paso que vamos a discutir en algunas preguntas, pero el primer paso básicamente es la certificación laboral. Cuando la certificación laboral está en proceso, eso no es contra usted y eso no significa que usted tiene intento dual, que básicamente significa que usted quiere estar aquí en visa TN, que es visa no inmigrante, y también ir a los Estados Unidos para obtener un green card. Entonces, por favor, llamarnos porque hay cosas que podemos hacer si usted tiene su empleador y este empleador quiere patrocinarse para un green card. También depende de su situación, si usted fue trabajando para este empleador afuera de los Estados Unidos antes de venir aquí, pues usted puede cambiar su estatus a la visa L. Y la visa L sí permite intento dual, básicamente con visa L usted puede obtener un green card cuando usted también tiene la visa L. Entonces, hay cosas que podemos hacer a favor de llamarnos para discutir un poco más porque con visa TN es muy específica a cada persona. Hay muchas cosas que necesitamos pensar para asegurar que su estatus está bien y no hay una penalidad de estar aquí en visa TN trabajando con también una aplicación de ajustir su estatus y obtener la green card. Ella dice, hola, mi pregunta es si tengo una profesión, soy trabajadora social en México y tengo visa de turista, ¿cómo puedo hacerle para ir a trabajar legalmente? Ana, ¿quieres tomar esta pregunta? Una de las recomendaciones principales que siempre nuestros abogados en la oficina le dan a todos los clientes es que no hay que hacer mal uso de tu visa. Si tienes una visa de turista, pues lo ideal o lo que se entiende es que vienes a hacer turismo al país. Si tú eres de México y tienes una profesión, por ejemplo, eres un social worker, podrías desde México ver cuáles son las opciones de trabajo que puedes tener y buscar un empleador que puedas solicitar sea a través de una TN o sea de lo que estamos hablando, una residencia para poder venir a trabajar legalmente a Estados Unidos. Entonces, lo primero y lo importante, tu profesión, por supuesto que cuenta, que es una de las cosas que hemos querido promover en este espacio, que sepan que no, como personas extranjeras o como latinos, puedes tener muchas opciones para poder venir a Estados Unidos y trabajar legalmente desde tu profesión. Tu profesión vale tanto como vale en tu país. Entonces, lo primero que sí te sugeriríamos es poder tener, poder contactar o conectarte con un empleador en Estados Unidos. Tienes que ir sobre los requisitos. Es bueno que si ya tienes un potencial, llámese a la oficina. Hay algunos requerimientos específicos. Algunos tipos de trabajo requieren que tengas una licencia o un permiso para poder ejercer tu profesión en el país. Entonces, es importante que consultes nuestra oficina. Los teléfonos los vamos a poner al final de este programa, pero llámanos o escríbenos y con mucho gusto nosotros vamos a hacerte una consulta. La primera consulta es completamente gratis y se te dicen todos los detalles y todo el proceso que debes de seguir. Espero que te haya, América, respondido tu pregunta. Bueno, pues para el sector restaurante hay muchos tipos de trabajo, entonces depende qué tipo de trabajo. Para la categoría EB2 o EB3, EB2 básicamente es un maestro o es bachilar y cinco años de experiencia. Entonces, si su posición es más como administración o es un trabajo que usted necesita mucha experiencia, muchas habilidades de hacer su trabajo, pues sí, usted puede hacer una petición de EB2 o EB3. Posiblemente hay otros tipos de visa o green card, pero sí, necesitamos un poco más sobre su posición. Si usted tiene un empleador aquí en los Estados Unidos, favor de contactarnos. Si no, pues favor de contactarnos y posiblemente podemos discutir un poco más. Pero de primero, para todos los visas aquí que estoy o estamos hablando hoy, ustedes necesitan un empleador aquí en los Estados Unidos que puede patrocinarse. Pero el proceso básicamente, si una persona está fuera de los Estados Unidos o aquí, si su posición califica, hacemos lo que se llama un prueba del mercado liberal. Básicamente, esto dice que no hay trabajador aquí en los Estados Unidos que tienen como green card o si un ciudadano quiere la posición, el empleador necesita dar la posición a esta persona. Si hay muchas posiciones, pues ellos también se puede decir que usted se puede obtener la posición también, pero eso depende. Entonces, necesitamos o su empleador se puede obtener un abogado para asegurar que no hay muchas personas que están aplicando para esta posición. Después, es la forma I-140, eso es la petición para su green card. Si la persona está aquí en los Estados Unidos, hay otras formas que podemos submitir para obtener el green card aquí. Pero si la persona está fuera de los Estados Unidos, es solo la I-140. Pero con esta pregunta, hay muchos factores. Entonces, favor de llamarnos para hablar un poco más sobre su situación. Grace dice, muchas gracias, de nada. Gracias por dejar su comentario. Genaro Cerritos Hernández, buen día, soy truck driver. ¿Puede una compañía de transporte hacer la petición y como gracias? Ana. Bueno, este general, la respuesta va a ser sí, pero va a depender muchísimo específico y una vez más. Esto es una respuesta general. Necesitas llamar a la oficina. Puedes llegar a tener una residencia por ser un conductor de camiones. O puedes también solicitar una visa TN. La EB3 puede ser que sea una opción para ti, si tienes un empleador, como estás poniéndolo en el comentario. Pero también pueden haber otras opciones. Depende si eres, por ejemplo, de México o eres de Canadá. Podría ver también si puedes tener la opción de tener la oportunidad de venir bajo una visa de no residente con una TN. Puedes tener también otras opciones. Pero para poder ayudarte mejor o que sea algo más detallado y que el abogado pueda asesorarte mejor en este proceso, llámanos o tu empleador puede hacer la consulta. Y con mucho gusto, pues, nosotros vamos a darte más detalles. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son tus mejores opciones? Y ¿cuál podría ser tu mejor beneficio para poder venir a trabajar a los Estados Unidos? Tenemos por aquí, a ver, tenemos muchos comentarios, que nos están acompañando. Creo que es Orlando Lem. Sí. ¿Para un publicista será posible conseguirla? Sí. Con esto, un publicista, probablemente porque publicistas se necesitan más o menos un bachilar o experiencia en su posición. Para la categoría EB3, hay dos tipos de EB3, básicamente, más o menos. Es bachilar o también más de dos años de experiencia. Entonces, publicista sí es esta categoría. Y también depende de empleador. Si muchos publicistas no necesitan esta experiencia, pero su empleador es muy especialista y el empleador dice, no, mis empleadores, todos se necesitan cinco años. O sea, no sé, si estos tipos de empleadores se pueden hacer de primero la certificación laboral para saber si un ciudadano o un residente permanente aplica para la posición. Si nadie aplica para la posición y hacemos todo el proceso para que no hay muchas aplicaciones, hay cosas que podemos hacer, tipos de advertisements que podemos hacer que no son muy abiertos a muchas personas. Si nadie aplica, pues, 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 de segundo hacemos la petición y 140. Básicamente, esto puede tomar uno hasta tres años. Depende de todos los tiempos de procesar, si hay un pide para el Departamento Laboral de los Estados Unidos para más evidencia, que básicamente es, depende, es, cada empleador se puede hacer, si el Departamento Laboral de los Estados Unidos quiere más información, necesitamos submitir más información. Y eso depende del empleador, no podemos decir si eso va a ocurrir. También, ahora, como todos sabemos, hay, en los consulados hay mucha, mucha espera por razón de COVID-19. Hay muchísimas personas que quieren venir a los Estados Unidos, pero fueron cerrados, entonces, hay más o menos muchísimas personas, pero uno hace tres años y ustedes pueden obtener un green card desde este tipo de trabajo como publicista. Lauren, we're going to come back to COVID-19. Lauren, we're going to come back to COVID-19. Bajo la segunda preferencia para poder adquirir una residencia en Estados Unidos y que tu empleador pueda aplicar, hay tres subcategorías para esta segunda preferencia. La primera es que tengas un título, puede ser una licenciatura más cinco años de experiencia. El trabajo que usted, como beneficiario, quiere solicitar, debe, te debe exigir o debes de tener un título de licenciatura, puede ser en, bueno, en diferentes tipos de licenciaturas. Lo importante es que también, además de tener tu título como profesional, tengas cinco años de experiencia. Otros requisitos necesitas también para esta primera categoría de la segunda preferencia. Y la segunda va a ser aptitudes excepcionales. Creo que me fui del aire. ¿Me escuchan? Sí. Oh, perdón. Es que se fue por aquí. Bueno, si ustedes me escuchan y me ven, está bien. La segunda. Ana, gracias. Lauren. Y, Ana, ¿quién califica para la categoría de visa M3? Sí, visa M3, como he dicho, hay más o menos dos categorías. Esas son personas que tienen bachilar, de cualquier tipo de bachilar, o también personas que, o posiciones que necesitan más de dos años de experiencia, dos años o más. Entonces, depende de su posición. Si su posición necesita tres años de experiencia y usted tiene 20 años de experiencia, pues, usted también se puede hacer este tipo de posición. ¿Y Anthony? Sí. Bueno, vamos a invitarte a que nos llames. Pero, en términos generales, sí, un hermano puede pedir a otro hermano. El proceso es bastante, requiere de muchos años y depende a veces de qué país eres también. El tiempo que va a demorarse en procesarse. Un hermano ciudadano americano puede perfectamente pedir al otro hermano. Pero, en tu pregunta, necesitaríamos saber más detalles que invitamos a llamarte porque, bueno, hay personas que, puede ser que tú estés en Estados Unidos, estés fuera, como entraste, si estás en Estados Unidos. Entonces, son muchas las variantes que pueden definir o ver cuáles son las mejores opciones que puedes tener para que puedas tener una petición de inmigrante o puedas llegar a tener una residencia. Entonces, te invitamos a llamar a la oficina, a hacer tu consulta. La consulta es gratis. Y, de esta manera, pues, se pueden evaluar de una mejor forma tu caso. A ver, ¿cuál es la siguiente? Tenemos tantas preguntas que voy a agarrar acá. José. José Andrés. Oh, José Andrés. Yo veo, está bien. Hola, José Andrés. Y también eso es una pregunta que es similar a los Orlando Lem. Entonces, voy a responder a ambos preguntas. El señor José Andrés dice que él tiene 59 años. Si un empleador se puede hacer una petición para usted. No hay un límite de edad para personas, para hacer el trabajo. Entonces, si usted tiene un empleador aquí en los Estados Unidos que quiere hacer una petición para usted, no hay un problema con una edad. Solo depende de su educación, su experiencia y la experiencia y la experiencia y educación que necesita la posición. También, Orlando, su pregunta es un poco similar. Si usted es un empleador, si usted es un empleador, si usted es un muralista, dibujante, pues, todo va bien. Si usted es un muralista sin experiencia, pues, no sabemos cómo van sus murales. Entonces, sí, si esta petición, su empleador necesita una persona con, pues, un bachiller, una maestría en su campo o con mucha experiencia para su trabajo. Pues, sí, este empleador se puede hacer una petición. Pues, el siguiente es el señor Darío. Soy chofer de trailer. Tengo ya tres años trabajando con permiso B1. Cruzo todos los viajes y los llevo hasta su destino dentro de los Estados Unidos. ¿Se puede arreglar un visa de trabajo? Ana. Como mencionamos anteriormente, porque esta se asocia un poco a la pregunta del conductor de camiones, hay muchas opciones en Estados Unidos para que puedas trabajar en Estados Unidos y para que puedas adquirir una residencia. Cada caso tiene sus propias particularidades. En general, sí podrías aplicar a una residencia si tu empleador quiere pedirte. ¿Verdad? Pero, por supuesto, que una vez más, mejor con una asesoría específica y detallada, uno de nuestros abogados puede decirte exactamente cuál va a ser tu mejor opción, cuál categoría de visa es la que debes tu empleador de aplicar para ti, cuál es la que más te conviene de acuerdo a tu experiencia, a tu profesión y el tipo de empresa con la que estás trabajando ahora. Ok. ¿Entonces? Ok. Yo tengo una profesión, operador de maquinaria pesada, cuento con certificación de la CMIC. ¿Sí me sirve para poder aplicar con algún empleador? Lauren. Sí, sí. Estos tipos de personas, si usted necesita una certificación, si usted necesita mucha experiencia, sí su empleador se puede hacer una petición para su residencia. Si usted quiere quedarse en los Estados Unidos durante el proceso, todos, no solo usted, todas las personas se necesitan otro tipo de visa, preferible una visa no inmigrante, pero podemos trabajar con otros tipos de visas. Pero sí, sí, con su profesión o otras profesiones similares que necesita certificaciones sin bachilar, yo creo que probablemente usted necesita más o su posición requiere, necesita más de dos años de experiencia. Sí, definitivamente su empleador se puede hacer una petición. Eda Samudio, gracias por su comentario. Si ya te están esponsorizando en una empresa, después de cuánto tiempo de estar trabajando, puedo solicitar a la empresa que solicite Green Card. Tengo MBA en USA. Ana. Bueno, la pregunta es bastante general. Sí puedes llegar, si estás trabajando, necesitamos saber qué tipo de visa de no inmigrantes con la que estás trabajando con tu empleador. Pero sí, como hemos dicho en otros eventos, hay muchas, por ejemplo, una H1B tiene dual, una intención doble, es decir, que puedes llegar a tener una residencia, pero lo primero y lo principal es que tu empleador ya haya aplicado o aplique a la petición de inmigrante. Más allá del tiempo que tengas de trabajar con el empleador, es lo primero que se hayan podido dar esos pasos durante todo este tiempo que tú has estado con ellos. Si no han dado el paso de pedir, hacer la petición de inmigrante, eso es lo primero que hay que hacer y que tu empleador, pues, esté abierto. Muchos empleadores prefieren tener los empleados con una visa de no inmigrante, sea, por ejemplo, una H1B, no sé cuál, qué tipo de visa tienes tú actualmente. Pero sí, perfectamente, sí puedes llegar a tener la residencia. Tu empleador puede hacerte la petición, te invitamos a llamarnos, la oficina Lauren, Anthony, son expertos en visas de trabajo y, pues, también Partys, que es la otra abogada que está en la oficina. Todos son expertos en visas de trabajo y, por supuesto, el equipo entero nos entrenan para ello todo el tiempo. Te invitamos a hacer una llamada, la llamada, puedes hacerla después de este evento. Con mucho gusto, vemos cuál es tu caso, cuáles son tus opciones. Y si tu empleador está abierto a hacer una petición, también, que es lo importante. Adriana dice, soy Adriana González, soy operador de trailer, ya tengo 20 años de experiencia y quiero sacar visa para trabajar. ¿Tendrán algún empleador para sacar la visa de trabajo? Lauren. Pues, sí, con, si su posición necesita, depende de la posición. Entonces, hay dos cosas que necesitamos chequear. Primero, es si la posición necesita más de dos años para calificar para la visa EB3. O si la posición necesita un bachiller sin experiencia, también califica para la visa EB3. En su situación, si la posición requiere más de dos años de experiencia, la visa EB3, sí podemos hacer una petición sobre esto. Para una visa de trabajo, también, posiblemente, hay opciones para operador de trailer. Depende en qué tipo de educación necesita para la visa TN. TN requiere, depende de la categoría en que aplicas, pero TN puede necesitar educación o una certificación. No sé qué tipo de trailer, si es con una máquina muy complicada, que usted necesita certificaciones y mucha experiencia. Entonces, pero sí, hay visas de trabajo y también un green card, su empleador se puede hacer este tipo de petición. Si es más como truck driver, sí, la visa B1 hay, si usted es de México o usted está manejando México a los Estados Unidos y regresa. Sí, sí, hay un visa para truck drivers también. Y eso es para, pues, menos dificultad, pero no es menos válido. Es solo que necesita, no se necesitan muchas certificaciones para esto. Entonces, para todas las preguntas, depende, depende, depende de su situación, la situación de su empleador, qué necesita su empleador de los Estados Unidos. Entonces, por favor, llamarnos y podemos discutir un poco más por teléfono sobre su situación. Probablemente, sí, podemos ayudar, pero cada depende de su situación. Bueno, hacemos más. Eric Rivera, hola, buen día. Mi trabajo está enfocado en el ramo automotriz y soy pintor y hoja de aterro. ¿Es posible que alguien me pueda emplear? Ana. Como dijimos, realmente sí hay tantas opciones y si tienes una profesión, por supuesto que vas a poder llegar a tener una residencia. Además, están otras opciones para poder venir a Estados Unidos con una visa de no inmigrante. No puedes llegar en el futuro a tener la residencia y empezar inmediatamente a trabajar en una empresa en Estados Unidos bajo una visa de no inmigrante. Cuando decimos de no inmigrante, es una visa que va a ser por un tiempo temporal, puede ser, algunas son seis meses, unas son un año, hasta tres años. Por ejemplo, si tú eres de México, puedes aplicar a un ATN. Si eres de otro país, puedes, podemos registrarte en el próximo año para una visa H1B, pero eso depende, estamos hablando bien general, depende de la profesión y realmente que tengas un empleador, que tenga deseos de solicitarse a una petición de no inmigrante para trabajar temporalmente en Estados Unidos o para tener una residencia. Muchas personas vienen primero con una visa de no inmigrante y luego de tener una relación laboral, los empleadores deciden darle la oportunidad de poder tener una residencia en Estados Unidos. Entonces, llámenos, nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla, están los teléfonos para que llames a las oficinas nuestras. Nosotros tenemos oficinas en Michigan, tenemos también oficinas en Chicago, tenemos oficinas en New Jersey y atendemos todo Estados Unidos. La mayoría de nuestros procesos los hacemos en línea y con el coronavirus nos hemos perfeccionado en hacer las cosas más en línea y facilitarle a los clientes todos los procesos de una manera más accesible, de manera que no tengan que llegar a una oficina o manejar largas distancias. Entonces, los teléfonos y los correos electrónicos están apareciendo en pantalla. Les damos muchas gracias, vamos a seguir con las preguntas, sigan sus preguntas, vamos a atender sus comentarios a lo máximo. Y si no podemos responder todas las preguntas en este evento, lo vamos a continuar haciendo después del evento. Anthony. One more question from the list, Lauren. Oh, bueno, okay. Bueno, Karen Uvina, gracias por su comentario. Karen dice, si estoy en los Estados Unidos con visa de turista, puedo pedir desde acá una visa de trabajo sin necesidad de regresar a mi país? Eso sí, sí, depende de qué tipo de visa de trabajo. Si usted está en México, pues posiblemente podemos cambiar su estatus a visa TN. Solo necesitamos someter la petición a UCI porque usted está aquí en los Estados Unidos y no necesita regresar a México para ir a un cita en el consulado. Si usted también ha trabajado para un empleador afuera de los Estados Unidos y este empleador también tiene una compañía aquí en los Estados Unidos, pues posiblemente podemos hablar sobre un trabajo aquí en los Estados Unidos. Hay otros factores, pero posiblemente sí, pues sí, hay otros tipos de visas, entonces por llamarnos la autoría de H1B está en marzo, entonces no sé si usted se puede extender su visa turista, pero más o menos TN o visa L son los mejores para usted, pero sí, pero sí hay otros tipos, depende de su trabajo, qué tipo de trabajo tienes, hay muchos otros tipos de visa, pero TN y L son, con mi mente son los mejores probablemente, pero por favor de llamarnos y podemos hablar un poco más sobre su situación, su posición aquí en los Estados Unidos. Anthony. Gracias, Lauren. Tengo una licenciatura y cinco años de experiencia. Ana, ¿qué categoría de visa es mejor, EB2 o EB3? Muy buena pregunta, pero es que esto depende. Muchas veces, ¿qué es lo que nuestra oficina les recomienda más a los clientes? Es que si tienen una licenciatura y además tienen cinco años de experiencia, apliquen primero a la visa EB2. ¿Por qué? Muchos factores. A veces tenemos que jugar con la visa bullet, con el boletín de visas, ello a veces depende de qué país eres, muchas veces está, por ejemplo, si eres de la India, necesitas esperar mucho tiempo, a veces está un poco más avanzada la EB3 que la EB2, pero usualmente vamos a preferir aplicar primero a la EB2 por una razón. Aunque calificas para ambas, el hecho de que estés en EB2 y después, por ejemplo, la visa bulletin de la EB3 cambia, podemos solicitar que de tu EB2 aplicara una EB3 sin tener que pasar por el proceso de certificación laboral. Pero si tú estás en una EB3 y después la visa bulletin cambia, digamos que se actualiza a la fecha de prioridad tuya como si estuvieses en una EB2, no podríamos hacer el cambio de EB3 a EB2, tendríamos que ir por todo el proceso de la certificación laboral. Entonces, hay ciertos beneficios que necesitamos ver, por eso es importante que si vas a hacer este tipo de trabajo, este tipo de solicitudes, perdón, consultes con un abogado. Es demasiado importante porque la experiencia es importante, los procesos son importantes. ¿Cuál es tu mejor opción? Necesitas realmente poder ser acompañado de un experto en visas de trabajo para que te pueda decir cuáles son tus mejores opciones y cómo poder jugar con estos tiempos que son tan importantes. Por ejemplo, actualmente en muchos países está actual, o sea que puedes aplicar y también inmediatamente aplicar a la residencia, pero no en todos los países es lo mismo, no en todas las categorías es lo mismo. Entonces, para responder mejor esto, depende. Depende de qué país eres, cuál es tu mejor alternativa y revisar siempre los procesos de la petición de inmigrante y la visa, el boletín de visa. Anthony. Back to the chat, chat, por favor. Ok. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Creo que es Francisco Hernández. Yo puedo tomar esta pregunta. Francisco dice, hola, tengo 45 años, pero no tengo pasaporte. No hablo inglés, pero me gustaría buscar un empleador y poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Hola, Francisco. Francisco, para obtener su visa de trabajo o un visa inmigrante para obtener su green card, usted sí necesita un pasaporte. Entonces, de primero, favor de hablar con su país. No sé de qué país eres, pero obtener un pasaporte de primero. Después, con muchísimas y todos los visas de no inmigrante o para obtener su green card aquí en los Estados Unidos, usted no se necesita hablar inglés. Si la oposición requiere que usted habla español o si es solo que la oposición no requiere que sus empleadores hablan inglés, eso no es un bar de obtener su green card o una visa. Entonces, si usted obtiene un pasaporte, pues el segundo paso es hablar con un empleador aquí en los Estados Unidos y con esto, cuando tenemos la posición, podemos trabajar juntos para discutir qué es el visa más bien, qué es el green card, si el green card de primero es mejor, cuáles son sus opciones. Ok, pues gracias, Eda Samudio, su pregunta, ¿cuánto tiempo después de tener la H1B puedo pedir a mi empleador que solicita la green card para mí? Tengo MBA. Ana. Gracias por tu pregunta. Bueno, no podemos decirte que hay un tiempo determinado específico para que puedas aplicar a tu residencia, puedes hacerlo antes de los 6 años que estés aquí con una visa H1B o puedes hacerlo a cualquier tiempo. Lo importante aquí es que si ya tienes una visa de no inmigrante que te da doble intención, hables con tu empleador, es súper importante porque de esta manera, pues, tú puedes llegar a tener la opción de poder llegar a tener una residencia. Depende del país, como dijimos anteriormente, muchas visas de inmigrante requieren que tengas un tiempo de espera. El proceso para una residencia bajo tu empleador es un proceso que debe de, pues, te lleva cierto tiempo, porque primero tienes que hacer la certificación laboral, eso requiere un tiempo, después haces la petición de inmigrante y si tienes que esperar fecha de prioridad, vas a tener que esperar un cierto tiempo. Entonces, entre más pronto lo hagas, va a ser mucho mejor. Llámanos, nuestros teléfonos están ahora mismo en pantalla. La primera consulta es gratis y, por supuesto, vamos a poder asesorarte de una mejor manera con más detalles. La siguiente pregunta es, Hugo, bueno, no es pregunta, una pregunta, amigos. ¿Cuál es tu pregunta, Hugo? Aquí va. ¿Qué pasa si sales de Estados Unidos, alguien de allá, de Estados Unidos, lo reporta a migración diciendo que trabaja allá? Aunque no haya pruebas de que trabajó, ¿hay alguna probabilidad de que lo detengan al momento de que quiera ingresar de nuevo a Estados Unidos? Lauren. Pues, estoy un poco confundida. Con mi leyendo de esta pregunta es que si fue otra persona aquí en los Estados Unidos que dice que usted, Hugo, fue trabajando aquí ilegalmente. ¿Eso es, Ana? Bueno, no dice que es Hugo, pero una persona que estaba sin documentos acá y trabajó, pero alguien, una tercera persona, contactó a migración para reportar que él estaba trabajando acá. Esta persona ya salió de Estados Unidos, pero quiere saber si el entrar con no sé qué tipo de, un ejemplo, puede ser una visa de turista, no lo sé, si esto le va a afectar el hecho de que alguien haya reportado que él estaba trabajando cuando vivía en Estados Unidos, aunque no hayan pruebas de su trabajo. Pues, esto es muy complicado, eso depende si esta persona fue trabajando aquí en los Estados Unidos o no, si esta persona estaba aquí con visa o no, si una persona fue aquí con visa B2, si esta persona no fue trabajando aquí en los Estados Unidos, pues es difícil probar un negativo. Bueno, de verdad, entonces, entonces, si el departamento laboral o CBP dice que usted fue trabajando aquí, si usted puede probar que eso no es verdad, pues no hay problema. Posiblemente va a ser problemas porque es difícil probar que algo no fue ocurriendo. Si ellos no tienen prueba del trabajo aquí en los Estados Unidos ilegalmente, también es difícil para ellos hacer algo, pero CBP hace cosas muchas veces que no hace sentido. Entonces, puede ser que hay problemas también si fue trabajo aquí ilegalmente, eso sí puede ser problema si una persona fue aquí sin estatus, sí puede ser problema de entrar a los Estados Unidos. Pues, Pedro Ramírez, lo siento, lo siento, lo siento, señor Hugo, es difícil hablar sobre este tópico sin sabiendo más, entonces, por favor, llamarnos. Entiendo que mi respuesta no es muy completa. Philemon, buenos días. ¿Hay alguna página en donde se pueda ver posiciones de trabajo a la que se pueda aplicar en los Estados Unidos o información de las empresas que estén solicitando personal? Ana. Bueno, esta es muy buena pregunta. Bueno, la oficina, vamos a tratar de trabajar en revisar e investigar algunas agencias que pudiéramos compartir desde nuestra página, pero en términos generales muchas veces puedes aplicar bajo Indeed o LinkedIn. Muchos de los trabajos que se postean en estas dos páginas te preguntan si requieres un permiso de trabajo. Y muchas de ellas están abiertas, entonces sí, esa es la parte muy importante y también que requiere un poquito de tiempo de tu parte, Filemoni, de todos los que nos están escuchando, de que puedas buscar, porque las empresas sí hay. El asunto importante aquí es que tienes que buscarlas. Ahorita las que te puedo dar, Indeed tiene muchas. Casi siempre lo primero que te preguntan es que si vas a requerir el permiso de trabajo. Muchas, la intención de esta pregunta es para poder prepararse si calificas, por supuesto. Hay muchas empresas que prefieren contratar personas de otros países porque tal vez, por ejemplo, requieren ciertas habilidades o inclusive el idioma. Es bien importante. También en LinkedIn puede ser otra opción que puedes tener. Y en tu localidad, depende de tu profesión, hay muchas agencias. En muchos países tienen agencias que son las que se encargan del reclutamiento del beneficiario, en este caso de ti, para las empresas americanas. Entonces, entonces sí es necesario que hagas un poquito de investigación y un poco para saber si en tu localidad, en tu país, puedes ver cuáles son las opciones. Muchas veces hay instituciones que te pueden dar una mejor guía que están conectadas y tienen convenio con diferentes empresas en Estados Unidos. Gracias. Lauren, no sé si quieres agregar algo más a esta pregunta. Ay, sí, eso es una buena respuesta. Ok, pues vamos a tomar solo una pregunta más y después vamos a estar en contacto con nosotros por email si podemos responder a sus preguntas. También vamos a continuar con este tópico el próximo tiempo que tenemos este live stream. Entonces, si ustedes tienen otras preguntas que no fueron y ustedes no tienen respuestas, pues el próximo live stream también vamos a hablar sobre este tópico. Gracias. Pero puedo tomar esta pregunta de la señora Blanca Cantú. Gracias, Blanca. Ella dice, mi hermana me pidió y después se arrepintió y ya pasaron 23 años. Mi gracia me pide que decida si quiero residencia. Me pregunta, ¿puedo tener otro patrocinador? Blanca, gracias por su pregunta. Desafortunadamente, si su hermana no quiere continuar con el proceso, no hay mucho que podemos hacer. Ella necesita submitir la forma I-864 diciendo que ella va a patrocinarse. Si ella no quiere hacer este tipo de petición, pues desafortunadamente no hay mucho que podemos hacer. Si usted tiene otra familia, otra familia puede hacer peticiones para usted. O si usted tiene un empleador aquí, pues posiblemente usted puede entrar a los Estados Unidos con este tipo de visa. Pero sí, con UCI depende del peticionario. Si el peticionario no quiere hacer la petición, no hay mucho que podemos hacer. Bueno, hemos llegado al final de nuestro evento. Les damos gracias por todas sus preguntas. Esperamos que hayamos podido responder a muchas de ellas. Como dijimos, lo más importante, un abogado hace la diferencia de tu caso. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Este espacio es para ustedes. Les agradecemos el tema. Vamos a continuarlo el próximo 22 de septiembre a las 11 de la mañana de zona este. Hora del este, perdón. Los teléfonos están apareciendo en nuestras pantallas. Puedes mandar un correo electrónico a info.reiloainternacional.com o puedes llamarnos al 732-823-9400. También está al 312-546-5116. Nuestro servicio a quien te va a atenderte. Y también están apareciendo los contactos de Lauren directamente, lauren.reiloainternacional.com. Su número de teléfono, 888-401-1016. Muchas gracias por haber acompañado. Los esperamos el próximo 22 de septiembre. Para todos los que tienen dudas, preguntas, llámenos. Nuestras líneas van a estar abiertas para atenderlos. Y a los que no pudimos llegar a sus preguntas, vamos a revisar, estén pendientes, que vamos a darles respuestas. Que tengan un feliz día. Buen día. Bye. Que tengan un buen día a todos. Bye.